Música Si quisiera mi cerebro se escapa por mis orejas Como el agua por el techo como puestas las dejas Música Mi izquierda moderna crecerá Pero no me deja Música Si quisiera dejarte buscarte Si quisiera perdonarte pero no me deja Música Todos los días lo intento pero nunca es lo mismo Música Música Si quisiera dejarte buscarte Si quisiera perdonarte pero no me deja 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 No me deja